Nos ponemos de rodilla derecha, ¿vale, hijo? Y le damos de una mica más, ¿vale? Y ya, ya, el martillo levantamos todo el mundo, ¿eh? Vamos a levantar un poquito más. Armarito, mi arma. Nos ponemos derechito de rodilla, ¿eh? Un metito más para adelante, que va. ¡Oh, por igual valiente! ¡Venga! Venga, ahí está. Ahora, venga adelante, vámonos. ¡Venga, ahí está! ¡Venga, ahí está!